¡WOW! 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 ¿Cuál es su actitud? Si cuando las cosas se tornan difíciles de cualquier pez se aferran. Hey, ustedes se van a ir muertos, pero no vamos a tirar la parte de la taúda, así que van a tragar tierra. No confundan mis montañas con tu sierra. Hey, las cosas se tornan mal, bueno lo siento. Aunque las cosas se pongan tornado voy a gritar rap a los cuatro vientos. ¡WOW! 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 Ellos tenen cuenta que todos gritamos contra los vientos y el tipo de besos tenelo en cuenta. Y más estamos en las malas y vivimos entre tormentas. Así que, me da igual, corneta, la respuesta en el momento me esfuerzo, los pies so perros con fundamento, puro respuesta. Hey, bro, pero la diferencia se nota cuando al frente hay un idiota. No es lo mismo soplar con aliento que soplar para la sopa, por eso no soplamos viento... Entender contento se nota De lejos y eso que notas no yo lo represento Para cada príncipe hay dos doncellas Vos vas a gritar rap cuando venga el tornado El tornado te borró del rancho las chapas A mí también me borró el techo Ahora no tengo ni límites y veo las estrellas Seguí mi huella Vive la estrella tu rol, dominó otro control No sé si estoy tan loco como Pity Pero entre tormentas mañana sé que saldrá el sol Así recorta, o la entende la entende yo No quiero que entiendan mi hip hop si no le importa Porque a mí tampoco me importó A mí tampoco me importa lo que a vos te importó Así se aportó, es que lo soporto Ves, tengo el control Puro pero lo formo y lo mantengo en vos Sabemos que mañana va a salir el sol Pero pasé el arco iris para buscar moneda Y solo encontré alcohol Encima lo peor de esa vida Es que te lo tomaste Sabiendo que encima tenías heridas No entendiste, esa es la vida Entendiste el camino que liga No saben por dónde van Pero piensan que van a sobrevivir al siguiente día Más vale que después de la tormenta va a salir el sol Pero con qué seguridad puede decir que vos mañana vas a estar vivo después de hoy Decímelo, no lo sabés bro Así que mejor corre Lo que te digo es sincero como lo que rapeo Gil No sé lo que vos hacías No sé lo que vos hacías No sé lo que vos hacías Mañana justo el sol salía Y gracias por recalcarlo justo viene la supremacía Así recorta No lo entendía Y lloraría No me vería No lo entendería Tampoco vos me ganarías Pero qué importa Si nieve, si se eleve o que truene Los pies van a volar cuando pisen la nieve Y a qué se deben Porque ellos pueden Corta Se adquiere No tengo que rimar ¿Qué prefieren? De que lo que va a importar A lo que no aporta A lo que no puede ¿Qué sucede? Entonces no te sientas frustrado Cuando quieras caminar por la nieve Sin los zapatos indicados Y el pie te quede atascado Eso en la vida es estar mal parado Y se refleja en los momentos de hip hop improvisado ¡No! ¡Bien! ¡Buen aplauso! ¡Bien! ¡Bien! Hay réplica Tres entradas Empiezan ustedes ¡Faca! Vení más cerca por favor Gracias hermano Le dijeron que no nos pasemos de bastón Está en reloj ¡Mandale otro! ¡Mandale! ¡Harry Potter! ¡Los dos voten en el piano! ¡Faca! 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 Tengan toda la movilidad Pero con los buttons Ponense ¡Innorante! ¡Ah! ¡Dale! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! 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 vos, así que vos no vivas por nadie, no voy a vivir por nadie, voy a vivir por mí, pero los MCs necesitan ser alguien, frente a alguien que tiene claro lo que decir, pero no saben exhibir, que no saben exhibir, vos sabés que vas a decir, esto es improvisado, pues el de las dos vas a mentir, si sabías que decir, entonces no es un free, y si no sabías lo que decir, porque dijiste eso en el beat, pero no sé lo que decir, yo lo tengo pensado, yo no lo tengo pensado, sabés por qué sé qué decir, se conectan neuronas, y el corazón algo enviado, algo bombea, no te ha enviado, es la bomba mi gonorrea, la que me ha golpeado, aunque vos no lo creas, yo también me sentí charpado, cuando las cosas son feas y nada ha pasado, y qué ha pasado, hablaste de tiempo quedó en el pasado, lo recordaste, o sea que estás necesitado a volver al momento que antes había despreciado, nunca desprecio un momento de mi vida, porque hablás por mí como si mía fuera tu vida, yo no hablo de la tuya, niga, porque dejo que fluyan las cosas y sigan, porque eso es la vida, no es que tuya, ni es que mía, conozco poco de vos porque un poco se compartía, ya no sabías divisiones, solo salidas, había momentos de tristeza y también de alegría, y si hubo todo eso, porque me hablas del pasado, o que me vas a escupir el plato que yo te he cocinado, me da igual charpado, porque yo no estoy para eso, estoy para soltar versos, por eso me he expreso, por eso te prestas, estás preso de tu pensamiento, si no se vi nada más, estás incontento, no necesito nada más, tengo rap, no me va a llenar tu poco alimento, ¿cuál es mi alimento? Lo que se ve en la esquina, mucho odio, muchos que odian, mucha euforia, muchas en la lina, corridas en dos linas, caballo ganador, como dijo el mejor, esas son grandes ligas, esas son grandes ligas, pero es muy fácil sabiendo que la miras en el palco de arriba, o no, nigga, pensalo, si total yo calo de subida, esa es mi vida, si las grandes ligas, yo te puedo hablar, es porque estoy mirando del grupo de arriba, porque hoy no me toca jugar, ya jugué, y pude atacar, pude lograr, lo que no quiere levantar, que es tu jugada, al final, es lo que inspiro, es lo que miro, no quisieron que juegues, es lo peor que lo niegues, que es el primer paso para el retiro, ¿me entendés? lo vivo, lo vivo, ellos lo mantienen, entonces me retiro, antes de decir lo que otros han mentido, prefiero decir la verdad aunque la dejen en el olvido, como la jugada que Milko hizo, ves que improviso en el momento conciso, eso no concuerda, porque si es verdad, en alguien le va a pegar en el subconsciente y siempre lo recuerdan, ¿entendés? esa es la cosa más cuerda, aunque estén en desacuerdo, aunque nada, recuerdan. Tiempo, aplauso che, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Milko y Alejo, un aplauso a Faka y a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Milko y Alejo, un aplauso a Faka y 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 a Faka.